Una tarde en la playa no se olvida Yo me fui para el mar con Catalina En la tarde estival se presentía Que la felicidad no duraría El mar se llevó a Catalina, el mar se llevó a Catalina Entre su mar colorida, allí se va Catalina Catalina, corta vida que tuviste para amar Catalina, Catalina, Catalí, Catalí mi bambina Catalina, pa' dormir agarres y peste coral cristalina Catalina, Catalí, Catalí, cosa mía Catalina, Catalina, ven, ven a la orilla Mar devuélveme a Catalina, Mar devuélveme a Catalina Mar devuélveme a Catalina, aquí espero a Catalina Catalina, corta vida que tuviste para amar Catalina, Catalina, Catalí, Catalí mi bambina Catalina, pa' dormir agarres y peste coral cristalina Catalina, por esta vida que tuviste para amar Catalina, por esta vida que tuviste para amar Que no se la lleven compadre, que no se la lleven todavía Catalina 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 del Mar, mi bambina Avancándome la vida tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la espera está perdida, no tiene valía, ¿qué va? Catalina del Mar, mi bambina Amargándome la vida, tu despedida Catalina del Mar, mi bambina Amargándome la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la espera está perdida, no tiene valía, ¿qué va? Catalina del Mar, mi bambina Amargándome la vida, tu despedida ¡Venga, K!